Vamos arriba con más ánimos, a ver, seguimos con más ánimos, con grandes recuerdos se viven acá, bueno pues, en Discos Cóndor, junto al grupo 11 a 2000, en vivo, desde la ciudad de Cochabamba, para Bolivia y Sanélica. Vamos más arriba, que recuerdos, sinceramente duele el corazón, así. Ay, me gritas, de mi vida, eres tú mi amor sincero, ay, me gritas, de mi vida, eres tú lo que más quiero. No, no lo pude de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía, ay, me gritas, dulce huella de mis amores. ¡Negra mía, ay, me gritas, dulce huella de mis amores! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba las palmas, al redor están las chicas! ¡Los chicos más alegres! ¡Aquí! ¡Negra mía! ¡Ay, me gritas, dulce huella de mis amores! ¡Aquí! ¡Los chicos más alegres! Ay, negrita, de mi vida, eres tú lo que más quiero. No, no lo dudes de mí, no, te amo tan solo a ti. Negra mía, ay, negrita, dulce huella de mis amores. Negra mía, ay, negrita, dulce huella de mis amores. No, no lo dudes de mí, no, te amo tan solo a ti. Negra mía, ay, negrita, dulce huella de mis amores. Negra mía, ay, negrita, dulce huella de mis amores. Y nuevamente las palmas arriba, yo quiero ver las palmas arriba. Más alto, a ver más alto arriba las palmas. ¡Cómo te quiero, niñequita! ¿Qué pasa si saltamos arriba? Saltamos arriba con más alto. ¡Soy, sube! Ritmo caliente, ritmo tropical. A ver las palmas, las palmas, las palmas.